Las semillas que simbolizan la vida, es decir, la semilla es lo primero, sin semilla no hay nada. Me llamo Rosa, soy hortelana, cultivo hortalizas de temporada al aire libre. Yo desde pequeñita he estado relacionada con la tierra, mi padre teníamos en la familia una tierra arrendada y la cultivábamos. Después de los estudios terminé el bachillerato y ya comencé a trabajar, un poco siempre en contacto con la tierra. Montamos junto con mi compañero una floristería, estuvimos 10 años, decidimos cerrarla porque no nos terminaba de llenar. Porque era comprar y vender, comprar y vender, nos faltaba el eslabón que era la producción. Consideramos que tenemos un legado muy importante que han hecho nuestros abuelos, nuestros antepasados, que han ido manteniendo a esas semillas que a lo largo de los tiempos han aclimatado nuestras tierras. Si no compartimos las semillas realmente uno no está haciendo nada, no está haciendo nada ni por su propio proyecto ni por el resto de la sociedad. Yo el concepto del trabajo para mí es porque forma parte de esa cadena de vida, mantiene algo del pasado hacia el futuro, pero claro, al mismo tiempo tienes que compartirlo. No es solo que sea importante compartir las semillas con otros hortelanos, sino que es vital. Las mujeres yo creo que a lo largo de la historia han sido las grandes invisibilizadas del sector primario. Ahora mismo podemos cultivar porque hubo mujeres en el pasado que guardaban, que recolectaban esas semillas, que las guardaban en su alacena y que las cuidaban como casi a sus propios hijos. Cuando empezó a industrializarse, a mecanizarse la agricultura, las mujeres fueron desapareciendo porque ya empezaban los trabajos más mecánicos, los grandes tractores y demás, y era un trabajo para hombres. La tierra requiere muchísimo tiempo, entonces mi padre siempre me ha dicho para que la huerta sea bonita de aso a aso. Para mí el trabajo tiene un concepto diferente, un concepto también de disfrute, de que estás creando, de que sirvas para algo. Nuestra imagen de un producto es un producto perfecto, un tomate perfecto, una lechuga perfecta, es todo perfecto. Sin embargo, las hortalizas que salen de aquí de la huerta están atacadas por caracoles, por gusanos y demás. Entonces es necesario el tema de la educación. Nosotros tenemos la suerte porque tenemos un grupo de consumidores que van entendiendo, le vamos mandando el correo con lo que llevan la sexta esa semana y vamos intentando transmitirle que hay algo que va ocurriendo en la huerta. Entonces la venta es muy complicada. Hola Rosa. Mira, tiene la nama, el traballo, la cabeza. Mira, tiene los brotes. La palabra ecológica tiene significado, pero tiene mucho más significado lo local, la cercanía, la biodiversidad, la sostenibilidad, el recuperar semillas. Ecológico tiene que ser que no tiene productos químicos, que hay una relación laboral, hay una relación con el medio ambiente, respetuosa, equilibrada. Los días sí que estoy más cansado, estoy un poco más agobiada y demás, pues cojo la cámara de fotos, que es mi relaj. Y pues me pongo a echar fotos para compartirlas porque lo disfruta muchísimo y sabes que también es una forma de contar historias y de contar un poco la vida en la huerta. Mi segundo trabajo, llega la noche, la puesta de sol, que ya no puede estar trabajando la tierra y se le dedica un poco a las redes sociales. La página de abuela, la intentamos tenerla actualizada, por eso por lo mismo, por contar un poco qué es lo que hacemos. Y sobre todo intentar que sea muy visual porque es una forma también de llamar la atención a través de los colores, las formas y toda la vida que hay en la huerta. Para mi calidad de vida es trabajar en la tierra, el poder obtener las semillas, el poder obtener su alimento y además el poder fotografiarlo, pues para mí no pito más. La del tomate, este es del tomate del 2016, esta se la saqué el año pasado. Esta es de Alfonso, de un hortelano de aquí de Córdoba, que es un hortelano muy bueno, no lo veo. Voy abriéndole tú a ver si tiene semillas. Sí, sí tiene. Ah, mira. Mi ilusión es pues tener una pequeñita granja escuela, poder ir contando y participando un poco de la educación y contándole a los más pequeños, pues, qué es lo que hacemos, el que tenga el contacto con la tierra. Y ya no solo porque aprendan, sino para que disfruten. ¿Y esto qué es ya? Zanahoria. Realmente cuando un pueblo nos empoderamos de nuestra propia semilla, te empoderas de tu alimento, de tu tierra, de tu agua, estás cuidando al medio ambiente, sea una revolución, por supuesto. Realmente cuando un pueblo nos empoderamos de nuestra propia semilla, te empoderamos de nuestra propia semilla, te empoderamos de nuestra propia semilla. Gracias.